que viene uno por detrás uff que buena chaval eeeeh que pasa chavales estamos en micro los juegos del hambre con multi world eeeeh fally que se ha silenciado porque le estaban llamando va por la 1 eh tío el pro este se viene no, no vayas para la izquierda no vayas para la izquierda me han quitado la espada vale yo ya tengo espada estoy a la 1 en la 1 en la izquierda vale yo voy por tu info y el ese que es bueno ha ido a la nave yo me voy entre la 3 y la 4 problema tengo uno detrás eh no tiene espada ni nada aqui donde estamos tu y yo este esta muerto vale mira mira la espada porque yo estoy mirando todos los cofres y estan looteados coño donde esta tengo botas de malla para alguien ah mira aqui arriba si tengo opada esta aqui esta aqui arriba toma toma espera se han tirado ahora no va a salir esta ahi dentro que tiene? lleva armadura si creo no se puede no se puede por ahi pues a ver uno sube a por el y el otro le espera a ver pero creo le espero yo si quieres que vais a pelear con alguien ven tu aqui ven tu aqui uy un momento que creo que se puede aprovechar bueno ehm a donde voy? lunacook eh tu que espérate aqui a que salga vale venga vale yo voy a matarle eh que sale uy toma toma armadura toma armadura que sale que sale ay mia todo el rato ahí quita uff chaval me has matado LUL me has matado creia que habia sido yo pero no he sido yo quien me ha matado? no me has matado tu o la laura esta? yo no a mi no me han dado los puntos yo creia que habia sido yo no pues entonces la la luna esta sorry dice sorry cago en todo da igual si si que me ha matado porque he visto que me que matabas al tio y despues he muerto yo ahora que puedes haber sido tu que me estas trolleando y que me raya asi no 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 si subo el video lo veras no vale Rino pues donde estas tu ahora? eh la 1 tu? yo entre la 3 ni me acordaba de ti la verdad hola hola tio donde estas dices? entre la 3 y la 4 en los tuneles ahora mismo ahora saldre por la 3 en lo de las hierbas y coger el cofre de arriba de los arboles vale vamos a colocar esto por aqui si voy a ver si hay alguien por aqui cerca no no hay nadie eh no hay nadie tienes toda la pista libre ok voy aqui arriba a ver por ahi no he visto nadie voy a ir voy a ver tienes caña trolino? si vale hay un tio hay un tio hay un tio hay un tio que esta full iron eh? quien el alipro? no de hytor mc voy a ver si hay stats bueno a ver no es malo eh? ha ganado 154 de 1400 bueno en peores plazas hemos storeado no ostia tio casi me lo cargo a quien? a quien? esta arriba de un arbol a no a o esa no es esa es una chica que se llama eh? a medio corazon tio a medio corazon te has quedado? bueno no ahora tengo 12 estoy regenerando rapido ostia quien es este? tenia armadura tenia armadura iron no te estoy mirando eh? el de hytor el que va a full iron ostia es verdad pero nino tu estas corriendo detras de el? no pues detras del full iron va otro que llama negrito estamos en la nave y la luna cuba por el tio pues aqui es lo mio y dos iron tio cuidado full iron toma uff madre mia de milagro no ha muerto de milagro te ha dado diamante y una armadura entera de hierro es que la quiero eh? no me puedo hacer armada eh? te falta algo de iron o un toreno? eeeh no tengo todo voy a tirar cosas aqui que viene uno por detras uff que buena chaval suscriptora va a pillar tu suscriptora y dios esta muy tocado eh? te viene otro rapiña te viene otro rapiña vete 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 me piro me piro me sigue? son los dos full iron verdad? no te sigue chaval pero nino tiene en medio donde estas? en la uno en la uno te persigue? hay dos son dos eh? ese y otro que esta en la nave estos dos estaban por aqui dando vueltas por el lado mio son team? eeeh creo que si creo que le estaban persiguiendo uno a otro eh? te vienen los dos ya te ha visto el otro eh? yo a ti me iria vale y los dos casi uno va full iron y el otro que no trolino vete por medio cuidado esta con el arco en la mano eh? quema fuego haz fuego invisible bien y ahora el otro se quemara y toma los dos quemados este raton no sirve para nada estoy en por la uno trolino muerto toma por culo y el otro vamos esta tambien tocado eh? a ver no digo que este muy tocado pero se ha quemado y algo tendra a que lo mato a flechazos cuidado viste que mechero y casco lo que me faltaba uff se quema otra vez? uy te estas fisteando lo se lul que lag el tiene lag eh? uff vamos matanza trolino lo estas muy seguro eh? ya lo se tio pero es que hay muchas cosas no las puedo dejar ya donde esta el fuego? esta aqui? si eh donde estas trolino? eh no lo se ah en la dema entonces no pasa nada voy a expectear el otro y te voy a decir donde esta vale nada me piro de aqui estas seguro eh? el otro esta a tomar por culo y el ultimo vale eran team esos dos que he matado? si eran team no se pegaban se le ha liado muy gorda eh? ya ves el fuego invisible dan full iron los dos eh? asi que que pues imaginate no tengo palos que triste toma es el unico que me queda tio no tiene palos ¿tienes espada de diamante? no tengo una de iron pues toma ahí los dejo que no tengo palos yo tampoco tengo palos tío en serio? esto es muy triste tío tener diamante y no tener palos no tengo palos madre mia da igual el otro tío va muy poco chetado eh? osea de oro y cuero bueno entonces le sacamos me esta quedando pillado mucho raton tío le sacamos los palos ahora se nos esta diciendo tío danicotes mira sus stats pero si se queda para la brunta tío nada no porque esta intentando quemarme ah no una de 77 mira como mira para abajo anda que no se nota tío se quemar tío se quemar tío que banco tío se quemar solo ¿te ha apagado Trollino? a ver no no tenia tío Trollino te estoy viendo con la cara ahora mismo como torcida sabes? como desnucado como desnucado si osea como con la cara eh? se esta suicidando Fali Fali que haces? adios vamos a luchar no Fali nooo porque vale muchas gracias jajaja bueno despedir el video me gustaría haber luchado la verdad sé que eres un pro como que venga chao es una despedida la victoria ha sido hasta luego ha sido por Luna Cook que me ha salvado cuando me ha venido por la espalda totalmente así que muchas gracias y la favorito bla 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 suscríbete ya suscríbete ya suscríbete dale like y fa ap suscríbete ya suscríbete ya dale like y fa suscríbete ya suscríbete ya suscríbete dale like y fa suscríbete ya suscríbete ya suscríbete ya Que te va a gustar